Nova 3 me parece el ejemplo perfecto de cómo un juego puede tener una calidad superior pese a ser exclusivo de dispositivos móviles. Después de dos entregas con un éxito considerable, el 10 de mayo de 2012 fue sacado a las tiendas de aplicaciones el aclamado Nova 3. Un juego que toma el núcleo de una saga muy popular, de cierta consola muy popular, y lo traslada al terreno de los móviles, dándole su propia identidad y haciéndolo una trilogía única. Pero hoy quiero hablar únicamente de la tercera entrega, que es la que personalmente más horas he disfrutado. El juego comienza con nuestra protagonista, Cal Warden, quien después de hacer de las suyas en el segundo juego, está en una nave con rumbo a San Francisco. Cal recibió una llamada de su inteligencia artificial, Yelena, para que fuera a su rescate. Cuando Cal ingresa a la tierra, su nave sufre varios daños y termina siendo un aterrizaje forzoso que lo aleja mucho de las coordenadas a las que tenía que ir. Aquí el juego aprovecha para meternos en unos muy cortos quick time events, los controles básicos del juego, lo cual me gusta porque es una buena manera de iniciarnos rápidamente y meternos en la acción de Jenny y no perder tiempo en ningún tutorial. Hablamos con este soldado y nos damos cuenta de que no tenemos ni la más remota idea de por qué la raza alienígena conocida como los Volterades están en la tierra, además de que tienen inhibidores que interrumpen nuestras comunicaciones, por lo que tenemos que ir a buscarlos, pero en medio de eso un Volterade detona una granada en nuestra cara y salimos disparados. Es cuando uno de los soldados que nos acompaña se da cuenta que somos Cal Warden, un legendario héroe de la resistencia, aludiendo a actos que vimos en los juegos anteriores pero que hoy no narraré. Pero es lindo que ese nos dé contexto. Entonces seguimos avanzando por las calles de San Francisco, el equipo se separa para llegar a los inhibidores más rápido y restablecemos las comunicaciones con el mando y con Yelena, entonces ella nos dice que nuestra base está bajo asedio por lo que tenemos que llegar cuanto antes. Entonces, después de unos cuantos tiroteos intensos, nos apresuramos y llegamos a la base con todo el equipo, donde descubrimos que Yelena fue transformada en humana después de haber sido una inteligencia artificial, después de haber sido en primer lugar una humana. Es un lío, pero está bastante bien hecha, todo se ha dicho. Ella nos explica, y alerta de mucho texto, que ni los humanos ni los Volterades deberían estar en la Tierra. Los Nova, que son nuestro bando, están ahí porque querían utilizar un dispositivo terraformador basado en tecnología de una raza antigua llamada Los Jueces para así volver el planeta a su estado habitable. Pero al querer usarlo emitió una señal que atrajo a los Volterades, quienes tenían un armisticio con la humanidad, pero el uso de la tecnología de ese calibre va en contra de esas normas, por eso nos atacaron. Además de que en realidad el artefacto lo obtuvimos robándolo, y Yelena quiere que recuperemos el artefacto y que le ayudemos a devolverlo. Pero primero tenemos que deshacernos de las fuerzas Volterades. Es interesante como este diálogo habla de cosas tan interesantes sobre el protagonista, la verdad, pero eso lo dejaré para después. Entonces empezamos la evacuación de la base protegiendo ciertos sectores, manejamos un mecha y después nos vamos en un vehículo sospechosamente similar al Warhawk, conducido por Becker, el soldado que nos acompañaba antes, y nos deja en las instalaciones en las que debería estar el dispositivo terraformador. Y después de unos cuantos tiroteos volveremos con los nuestros, pero entonces este tipo, conocido como Prometeo, nos intercepta. Está en conocimiento de lo que hemos hecho, por lo que se llevará el aparato, pero en represalia por haberlo robado, nos obliga a trabajar para él, recuperando dos artefactos más. El primero en una galaxia lejana, siendo buscado por los Volterades, por lo que nos van a transportar allí de una vez, diciéndonos que Becker está muerto, F por Becker, y también nos dice que le dirá a Yelena lo que pasó con nosotros y que le informará cuando sea tiempo de que nos juntemos en la ubicación del tercer artefacto. Llegamos al sitio que Prometeo nos dijo, y allí las instalaciones en medio del espacio se están despedazando y nos dejan a merced de una estrella, pero entonces un alienígena nos rescata. El tipo se llama Masra, y está enterado de quiénes somos y el por qué estamos allí. El tipo pertenece a una raza llamada Dominion, que es básicamente como el Pacto, ya que es en esencia un Volterade, y a cambio de decirnos dónde está el artefacto que buscamos, quiere que eliminemos a los de su raza, ya que al parecer es un rebelde igual que nosotros, por lo que nos pide que lo ayudemos a recuperar la nave para su causa, por lo que estaremos paseando a lo largo de toda la nave, haciendo uno que otro arreglo por aquí y por allá, cumpliendo determinadas tareas en orden de que la nave vuelva a funcionar para Masra. Es un diseño de nivel muy formulaico, pero que con determinados cambios que hacen aquí y allá, hacen que ninguna sección se sienta repetitiva. Luego tenemos esta misión en esta especie de barcazas, en las que vamos a no sé qué parte de la nave, la verdad los tiroteos aquí son divertidos, se aprecia mucho la variedad y me recuerda a ciertas secciones de Titanfall 2. Entonces seguimos haciendo tareas para Masra, más tiroteos en barcazas y finalmente llegamos al núcleo terraformador de la nave, por eso es que hemos ido encontrando tantas alas que parecen biomas naturales. Y allí Masra nos regala una escena tremenda. Y finalmente ponemos toda la nave en marcha y Masra revela que nos conocía desde el inicio como Cal Warden y que siempre tuvo el artefacto. Es un buen aliado, la verdad, pero Prometeo no espera y nos transporta nuevamente. Aparecemos en un planeta desértico donde contactamos con Yelena, quien fue allí con el resto de los Nova por indicaciones de Prometeo, y entonces descubrimos que el planeta en el que estamos es una colonia penal, como una cárcel planetaria para que se hagan a la idea. Entonces tenemos que ir a cierto sitio para recuperar el artefacto, pero tenemos múltiples motines de convictos además de presencia Volterait, junto con una gran tormenta de arena que corta las comunicaciones. Así que el tiempo apremia. Vamos por el desierto hasta llegar a ciertas instalaciones donde tenemos varias luchas de varios frentes con los convictos y los Volteraits, hasta que tenemos un pequeño accidente, quedamos a merced de los que llevan el lugar que quieren entregarnos a los Volteraits, pero gracias al cielo llega Rufus, un viejo amigo de Kal que le debía favores, y está dispuesto a ayudarnos en esta ocasión, ya que sabe exactamente dónde está el artefacto que buscamos y nos acompañará hasta allí. La tormenta de arena se pone muy intensa, apenas podemos ver y llegamos a estas instalaciones donde hay apagones y tenemos que ir solos. En esta parte del juego, pues me parece que está muy bien conseguida la ambientación de terror, está muy bien construida y los enemigos que nos ponen ayudan bastante, está bastante bien hecho, he de decir. Entonces activamos unos sistemas que debíamos poner en marcha y al salir nos encontramos de nuevo con Rufus y nos hacemos con un Mecha para salir de estas instalaciones. Y luego conseguimos un coche para llegar a las coordenadas que nos dio Yelena para obtener el aparato, pero resulta que los Volteraits ya lo tienen. Y entonces Prometeo nos da tremenda chapa. Así que alerta de mucho texto. Prometeo nos advierte que si los Volteraits desarrollan la tecnología que quieren lograr con el artefacto de los jueces, pondrán en peligro a toda la vida en el universo, y dado que los jueces se encargan de mantener el balance de este, encontrarían a las dos razas culpables, tanto Volteraits como humanos, y serían condenados al olvido. Desaparecerían de la faz del universo para siempre y serían borrados de la historia. Pero Cal entonces le manifiesta sus serias inquietudes a Prometeo acerca de cómo los Volteraits tienen información de los artefactos, y la verdad es que están bien fundadas. Ya que, según lo que dijo Prometeo y lo que supuso Yelena, el activar el artefacto de los jueces fue lo que alertó a los Volteraits, quienes, se supone, apenas lo estaban descubriendo. Pero entonces, ¿cómo sabían sobre los otros dos? sobre el que nos dio Masra y el que estábamos buscando en este planeta. Además de que Masra parecía tener conocimiento previo sobre el objeto, lo que hace todo muy sospechoso, y apunta que dentro de los jueces, hay alguien que quiere tener una excusa para acabar con los Volteraits y la humanidad, o que está del lado de los Volteraits. El caso es que muy arregañadientes, Kal es llevado a Volteron por Yelena y Rufus, el hogar de los Volteraits, en donde está el artefacto, y no sé si soy el único, pero aquí note un aumento de dificultad. Debe ser porque estamos en su planeta madre, y este juego también copia la curva de habilidad que tenía Halo C, o porque me volví manco de la nada. Cualquiera de las dos es igual de probable. Entonces tenemos grandes tiroteos, Rufus se nos une, y llegamos a este curioso teletransportador que me recuerda al de Black of Zombies, que nos lleva directo a la siguiente misión. Aquí descubrimos lo endemoniadamente frío que es este planeta, y la clase de cosas que lo habitan. Entonces nos adentramos más y más en el planeta, hasta llegar a unas antiguas ruinas Volteraits, que nos conducen a una serie de minas, que nos traen más tiroteos y secciones curiosas de jugar, hasta que por fin llegamos al reactor que estábamos buscando, donde tenemos que hacer este mini puzzle bastante sencillo, con el objetivo de sobrecargar el reactor y que haga fisión. Y luego tenemos esta divertida sección de hacer parkour sobre la lava, y diferentes pedazos de roca que vamos encontrando. Es sencillo, pero añade variedad en un punto en el que en el juego, todo ya estaba muy visto. Para este punto aparece Mazra, de nuevo, para ayudarnos a resistir en lo que Jelena y Rufus llegan por nosotros, preparándonos para la misión final. Entonces, con nuestro variopinto equipo, elaboramos un plan para esparcir la concentración de las fuerzas enemigas, y que nosotros podamos llegar al sitio en el que tienen el artefacto. Por lo que tendremos que abrirnos paso batallando muy fieramente para llegar allí. Es, en verdad, una batalla encarnizada, en la que todos los enemigos que hemos visto a lo largo del juego se nos juntan, y de verdad que tenemos una batalla dura, en la que, por diálogos de Mazra, Cal empieza a confirmar sus sospechas de que hay alguien del lado de los Volterids, ya que no es posible que supieran que íbamos a venir. Y el hecho de que haya tantos Volterids, y que zonas que en un principio no deberían estar tan resguardadas, estén repletas de enemigos, no hace más que confirmar nuestra teoría. Por ahí tenemos un puzzle tipo Resident Evil de encajar una bolita, pero no es más que un pequeño descanso para que no nos peguemos un tiro en lo que vienen más enemigos. Y por el camino, para Mazinri, parece que los Volterids están haciendo pruebas finales de su arma devastadora, por lo que el tiempo apremia. Tenemos más puzzles por aquí y por allá, pero de nuevo, son solo un aliciente, a ver si se nos devuelven las ganas de vivir, porque pasar por todo esto es verdaderamente un infierno. Eso, hasta que nos dan un Jetpack Volterid, que hace todo mucho más sencillo y divertido. De paso, lo malo es que nos lo quitan de inmediato y tenemos que volver a la faena, aunque esta vez Rufus es quien se la banca toda. Eso se agradece. Y ahora sí llegamos a la misión final, donde dado que no hay resistencia enemiga, algo no anda bien, hasta que avanzamos y nos encontramos a Yelena con Mazra. Pero en este momento el Volterid decide traicionarnos, y la verdad es que en un primer momento no se entiende el por qué, y menos porque la bestia esta mata a Yelena de una manera brutal ante nuestros ojos, mientras que Rufus se mantiene fiel a nosotros y nos intenta mantener a salvo. Pero a medida que combatimos, Mazra nos confirma que tienen a un juez de su lado, y menciona por ahí a alguien llamado el que todo lo ve. La verdad es que la batalla puede hacerse algo repetitiva, ya que el monstruo Volterid solo tiene dos ataques contados y lo demás es acribillar a Mazra, pero es divertida y los visuales en esta parte están bien trabajados, y hace que todo sea más llevadero. Al final Mazra nos derrota y aparece el que todo lo ve, quien es al parecer el líder de los Volterids, y que al parecer extorsionó a Mazra para derrotarnos a cambio de no matar a su resistencia. Pero entonces parece que las palabras de Kali inspiraron a Mazra a sacrificar su vida con tal de acabar con el que todo lo ve, y libera al Volteron de su yugo. Al fin logramos la autodestrucción del artefacto, gracias al sacrificio de Yelena y Mazra, y nos dejan con este cliffhanger en el que se muestra Prometeo, ayudándonos a sobrevivir, mostrando que de una o de otra manera no era tan imparcial como decía Ser. La campaña de Nova 3 me parece una joyita, es verdad que probablemente es más corta de lo que deberían, nos deja con un cliffhanger innecesario, algunas cosas se cuentan por meros diálogos expositivos y por momentos se siente hecha a las carreras, pero tengo que admitir que lo que aquí se cuenta es magistral. La campaña de primeras puede no parecer de tan buena calidad, además de que es el cierre de una trilogía que al parecer no tiene mucho que ver con el resto de la trilogía, o por lo menos puedes jugar esta entrega sin jugar las demás y no te vas a perder de gran cosa, y no te vas a perder de mayor cosa, lo cual no digo que esté mal per se, pero siempre es mejor que haya sensación de continuidad. En Modern Warfare 3 y Halo 3, por más cinemática introductoria que haya, los creativos cuentan con que hayas jugado las entregas anteriores para a partir de ahí desarrollar una historia. Este juego la verdad lo sentí muy aparte, como que está en su propio mundo y eso puede ser una decisión cuestionable, pero aún así esta campaña se sostiene perfectamente por sí misma. La piedra angular de esta historia es el protagonista, Carl Warden es sin duda el corazón de esta entrega. Durante toda la campaña lo estuve analizando y llegué a la conclusión de que es un hombre de matices. De buenas a primeras no parece otra cosa más que una copia genérica del legendario jefe maestro, pero tan pronto como juegas un rato y lo escuchas hablar te das cuenta de que sin problemas logra escapar de eso. Su relación con Yelena es la misma que pueden tener el jefe y Cortana, una de cierta complicidad donde él es bastante frío y trata de protegerla y ella hace lo mismo. Porque a decir verdad, los únicos momentos en los que se le ve a Carl portarse verdaderamente serio es cuando está con ella y comprometeo, pero de eso hablaré a continuación. Carl es el típico héroe gamberro, muy similar a lo que era Leon Kennedy de Resident Evil 4, del original, claro, ya que en el remake lo hicieron un tipo bastante más badass. Carl no tiene problemas en expresarse. Desde el primer momento con los soldados en San Francisco bromea, no sé si es porque es de estos tipos que bromea ante las situaciones de peligro por miedo o porque él es así de fábrica, pero sea como sea es una gozada tener un protagonista así. Con más rap, pese a que apenas lo conocemos, no pierde la oportunidad de ser bastante sarcástico con él y tomarlo del pelo. Aunque no temen trazar la línea y demostrar que no es alguien con quien se deba jugar, Rufus es probablemente quien mejor extrae ese lado carismático de Carl, ya que sus conversaciones se prestan para muchas cosas, pero como dije antes, es con Yelena y Prometeo con quienes se ve la faceta más del comandante Carl. A Yelena la reprende en múltiples ocasiones por robar el artefacto, además de que ella misma nos da a entender de que Carl estaba perdiendo la fe en la humanidad y se estaba como desentendiendo. Y cuando dice que no quiere participar y que Nova debería arreglar sus problemas por sí misma, es una muestra fehaciente de que la ex inteligencia artificial no estaba del todo desencaminada. Pero el verdadero valor de personaje que tiene Carl lo trae Prometeo, ya que al ponerlo en una situación tan surrealista, en la que una raza supuestamente todopoderosa quiere ver como dos especies se destrozan mutuamente o en su defecto, una derrote a la otra, Carl no puede evitar manifestar sus inconformidades. En sus palabras, ¿qué clase de raza superior que supuestamente vela por el bien del universo deja que algo así suceda pudiendo resolver el asunto desde el minuto uno? Aquí Carl nos muestra esa faceta más de alguien que no cree en los entes superiores y se refuerza cuando le dice a Mazra que puede luchar y oponerse a eso. Eso me recuerda a cierto personaje que también suele mandar al demonio el destino y está dispuesto a pelear hasta el final. Pero la verdadera cara del legendario Carl Warding se ve en otra conversación con Prometeo, donde le dice que una vez resuelva esta mierda como siempre lo hace, quiere que el hotel le transporte a algún sitio vacacional donde pueda retirarse tranquilamente y tener una familia para envejecer y morir en paz. Y creo que todos podemos intuir con quién quería formar esa familia. Lo malo es que ella se sacrifica para que él pueda sobrevivir y pelear un día más. Un concepto que tenía mucho potencial, ya que tenemos que recordar que en las anteriores entregas Yelena estuvo acompañando a Carl durante todas sus aventuras y en esta entrega todo lo que él hizo, lo hizo porque ella lo requería y además de que ella fue como vuelta a una forma humana, lo cual abría mucho el abanico de posibilidades y si me preguntas a mí es algo un poquito simb por parte de Carl el cumplir todos sus deseos, pero muchos podrían decir que es hasta romántico y perder a esa persona puede sumir a Carl en una profunda depresión de la que solo salga batallando y batallándolo, llevándolo a un arco de personaje en el que deba encontrarse de nuevo a sí mismo. Muy similar al arco de personaje de este otro campeón, lamentablemente no hemos tenido una cuarta entrega que haga realidad todas esas ideas, ya que el último juego de la saga lanzado por Gameloft fue una remasterización de la primera entrega. Pero además de Carl, hay personajes que valen la pena, ya que si bien en su mayoría son arquetipos muy claros y predecibles, funcionan y le dan mucho valor al protagonista. El primero es Becker, que pese a conocerlo durante muy poco, sin duda fue parte de su desarrollo de personaje. Además está el hecho de que le dieron un poco de líneas en las que nos manifiesta sus sentimientos sobre la guerra, y eso aporta a que no pase del todo desapercibido. Yelena es quizás la de menos importancia, ya que su existencia es por y para Carl. En este sentido la sentí un poco desaprovechada. Mas Ra es otro baluarte, empieza como un aliado muy valioso, que nos hace cuestionarnos si todos los Volterates son tiranos, o si vale la pena salvarlos para que algunos como ellos, o los que tengan provecho, sobrevivan. Sin mencionar que tiene una química brutal con el propio Carl. Y ya al final se revela como un traidor que mata de manera despiadada a Yelena, alimentando la ira de Carl, pero al final este se mantiene un poco con el sosiego, y se da cuenta de que Mas Ra no era más que un engranaje en un gran mecanismo del que era muy difícil salir. Pero este prefirió morir, llevándole la contraria a lo establecido, antes de vivir su vida siguiendo órdenes. Y Rufus es como un alivio cómico, sus conversaciones con Carl son brutales, sobre todo esa, sobre una chica de ojos verdes con la que Carl estuvo hace años. Añadiéndole además esa capa de seductor, me encanta. Rufus es alguien simple, quiere dinero, poco más, y pese a ser una motivación muy simple, es mayor que las motivaciones presentadas para la mitad de personajes de la saga Call of Duty. Y me quedo corto. Pero tener intereses personales no le impide ser un fiel compañero para Carl durante esta aventura, estando ahí para él durante la muerte de Yelena, apoyándole en la batalla final, y siendo la única persona confiable que le queda. Ya les digo que todos son personajes simples en esencia, pero que con muy poco se construyen muy bien, y se llevan la mejor parte de la historia, cargándola por completo, y siendo lo más destacable de una historia que no pasa de genérica, pero que se ve muy mejorada por quienes están en ella. Ahora metiéndome más en lo que es el gameplay, y la jugabilidad, Nova me parece increíble para ser un juego de móviles. Tiene cinemáticas hechas con el motor gráfico del juego que le dan mucho en cuanto a mantener un estilo artístico uniforme, además de que hay muchas animaciones muy bien hechas, mejor que en ciertos juegos de consola. El juego toma mecánicas de todas sus inspiraciones y las pone al servicio de un buen gameplay, ya que si bien la mayoría del tiempo estaremos pegando tiros a lo loco, siempre están esas pequeñas variaciones, misión a misión, que hace que la aventura sea mucho más amena. Una incursión estilo Modern Warfare 2, los diferentes puzles que nos encontraremos, misiones donde o el sol extremo o el frío extremo son algo a tener en cuenta, gases venenosos para los humanos, una tormenta de arena, el uso de mechas, son todas variaciones que hacen al juego menos monótono. La variedad de enemigos también considero que aporta mucho en esta parte, y es que hay alrededor de 6 tipos de enemigos, si no los conté mal, y la aparición estratégica de cada uno en según qué momento contribuye mucho a tener un gameplay mucho más variado, al igual que nuestro gran arsenal, que personalmente me parece espectacular. Tendremos nuestro típico fusil de asalto principal, que lógicamente será nuestra herramienta más confiable a lo largo de la aventura, pero tiene el contra de que normalmente estaremos sin mucha munición, por lo que tendremos que ser creativos a la hora de utilizar el resto de armas del repertorio para poder superar las situaciones, aunque siempre será una opción el comprar una munición máxima en el menú de pausa. Además de estar bien hecho, el juego entiende que está en dispositivos móviles y que tiene ciertas limitaciones, por lo que incluye cosas como la ayuda de tiro que hacen todo mucho más cómodo, sin contar con las habilidades que tiene el protagonista para empujar enemigos, paralizarlos o incluso ralentizar el tiempo. Son cositas divertidas que bien usadas enriquecen la experiencia, y hablando de experiencia, no es algo tan traumático como jugar un Call of Duty clásico, ya que este juego en vez de tirar de scripts de enemigos ilimitados, va por algo más simple, colocar un número fijo de enemigos por sección, lo que hace que todo sea mucho menos desesperante, aunque hay ciertas secciones que tienen enemigos ilimitados, pero se justifica porque en esas secciones hay teletransportadores, lo que justifica el hecho de que haya muchos enemigos saliendo de una sola puerta. No como en Call of Duty, que eso queda de culo. Y para terminar con la puesta en escena, me parece muy bien hecha en muchos sentidos, el arte en las pantallas de carga y el añadir un narrador me parece genial, las actuaciones de doblaje son muy buenas, no desentonan con la aventura, y el diseño de nivel está muy bien, cada uno se diferencia bastante bien del anterior por la ambientación y por determinadas secciones jugables que juegan muy bien con la escenografía. En ese sentido, no hay ningún escenario que no destaque, y eso sumado a un manejo de cámara similar al de Halo 6 con ciertos movimientos de cámara para añadirle dramatismo a las situaciones, es algo que suma mucho. Ahora, encontré algunos puntos negativos que quisiera mencionar. Como buen juego de móviles, las hitboxes fallan mucho en algunas ocasiones, de manera ridícula la verdad, un vicio general de los juegos de estas plataformas, pero que es raro en Gameloft, ya que saben muy bien cómo desarrollar un sistema de hitboxes de calidad. También encontré muchas animaciones mal hechas por aquí y por allá, y el fob me pareció insufrible. No sé si es porque estoy acostumbrado a fob un poco más amplios, pero de verdad que aquí sentía calaustrofobia en algunas zonas. Aparte de la campaña, el juego tiene su modo multijugador, que si bien yo no lo juzgo como tan importante, en un juego de móviles tiene cierta relevancia, y la verdad es que es una verdadera pasada, en serio. Tuve la suerte de disfrutarlo en su momento, y es una maravilla. Todas esas mecánicas, la variedad de armas y muchas cosas, como armas que no vimos en la campaña, mecánicas como el jetpack a nuestra disposición todo el tiempo, mechas, vehículos y demás cosas geniales, se juntan todas para darnos algo grandioso. Es una experiencia similar a Halo, donde todos comenzamos con nuestras armas base, y las poderosas están repartidas a lo largo del mapa. Y de verdad que logra ser frenético. Pese al tamaño de los mapas, están bien diseñados, y cada 2x3 te encuentras gente. Y los mapas son otra cosa muy destacable, y es que, pese a que uno que otro está hecho más para guerra terrestre o algo del estilo, la gran mayoría funcionan genial en un 6x6, y uno que otro son excepcionales. Mis favoritos personales siempre han sido Last Stand, aunque para mí le sobra toda la zona de abajo, y Heart of the Machine. Creo que es el mapa más pequeño del juego, y sin duda es el más divertido. Y en cuanto al sistema de búsqueda de partidas, se va por el camino más fácil, ya que ignora cualquier sistema de búsqueda por conexión o por habilidad, y simplemente permite que cada quien abra una lobby, y que cualquiera se pueda unir, con cierto límite en el número de jugadores. De esta manera, nadie puede llorar, porque el emparejamiento es injusto, ya que cada quien elija a qué partidas se une. Y también los tiempos de búsqueda se reducen a cero. Es un sistema muy inteligente, que las versiones piratas de Call of Duty llevan mucho tiempo usando, y que quizás sería la alternativa ideal a cualquier sistema de búsqueda, pero parece que los cocolizos de Activision no pueden ni copiar una idea de juegos de hace más de 10 años. Nova 3 es un auténtico juegazo. Lógicamente tiene errores propios de su tiempo, pero en todo sentido es un adelantado. Puede parecer en la superficie nada más que un shooter genérico que copia Halo o A Crysis, pero en el fondo esconde una historia más que interesante, y una experiencia más que entretenida. El juego está muy bien trabajado y tiene conceptos muy interesantes. La campaña no tiene mucha profundidad, pero tiene un elenco de personajes rescatables, que sin duda serían muy beneficiados por una cuarta entrega de la saga. En su época ya me parecía una entrega superior a lo que había en el mercado, pero a día de hoy, más de 10 años después, nos damos cuenta de que este juego fue precursor en muchas cosas, y estableció cosas que en los juegos móviles de hoy son estándar. Sin duda Nova 3 nos muestra el cómo deben ser los juegos de móviles, más allá de un clon de juegos de consolas, y es un juego más que recomendado. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de este juego, porque fue uno de esos clásicos a los que les eché muchas horas en mi infancia, como también lo es Pixel Gun, juego al que me encantaría hacerle un análisis como este. Pero eso dependerá del apoyo que le den a este video, así que ya se la saben. Cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo, y me demostrará que quieren más contenido de este estilo. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Sé que por vacaciones los tuve un poco olvidados, pero ahora con la vuelta al trabajo estaré sacando más contenido. Volverán los directos y demás, así que su apoyo seguirá siendo fundamental para que yo pueda dedicarme más libremente a esto. Este viernes también les traigo un gran video, así que por favor estén muy atentos, y ya sin más, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.